Tampoco había notado con fluidez. Gana por dos en este cuarto, 6-4. Rivas en el triple frontal, 20. Rivas. Faberani. Faberani cuando no sabe qué hace. Puerta atrás, aro pasado, canasta. Máxima ventaja, el triple no entra de Rafa Martínez. Devolta para Faberani. Se vuelve a jugar el triple Rafa.